Para que ustedes reafirmen que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Aplaudir? Yo tengo mis aplausos grabados ahí. Dice, vino pues Jesús y yo que hacía ya cuatro días que el azar estaba muerto. Todo el mundo sabe que después de tres días el muerto hay que enterrarlo. A las 72, sobre el muerto hay que enterrarlo. Usted puede querer mucho su muerto, pero usted lo va a tener que enterrarlo. El Santo Domingo quieren tanto el muerto, tanto, 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 que sabe lo que hacen o lo que hacían, no sé ahora. Yo estaba porque yo estaba niño en Dominical. Yo recuerdo que le ponían bolsas de hielo debajo a la caja. Para hacer mucho calor en la isla. Entonces, como se acostumbraba a velar los muertos en las casas, y las casas de los pobres, por supuesto, son de zinc, de metal, pues el sol inclemente, ya a las 24 horas el muerto estaba así. Se estaban derritiendo. Entonces, ¿qué hacían? Le metían hielo. ¿Hay dominicanos aquí? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Le metían hielo, ¿verdad? Ni que para que durara más, ni que para que no se fuera. Pero llega un momento en que hay gente raro. Porque a veces yo llegaba al funeral, o llegaba la gente al funeral, y decíamos, ¿verdad que sí? Pero nadie se atreve a decirle a la viuda, a Iede. No, no se atreve a decirle cosas semejantes. Ofensa. No, más bien díganle al contrario. Ay, pero ¿cómo que lo perfumaron? Y entonces, de repente alguien dice, de repente alguien dice, hay que llevarse. Y desde que alguien escucha, ni siquiera escucha el completo, dicen, llévaselo. Empieza un guay. No dicen, ay, en dominicana no se lloran los muertos, como en Venezuela, así. No, en dominicana empieza una cosa que se llama guay. Eso es guay, 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 guay. No es ay porque es muy fino, es guay tú. Con qué olor. Intentan sacar el muerto y no hay forma de sacarlo porque se formó un lío. Yo lo estoy contando de verdad. Aquí hay dominicano y sabe que lo estoy diciendo una mentira. Agarran la caja, jalan la caja pa' aquí, jalan pa' allá. Los tigres tratando de sacar la caja, no se puede porque... Y se forma aquel lío y aquella lloradera y le da un ataque y llámala por su nombre, jalan el deo gordo, 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 en serio, le jalan el deo, el deo gordo del pie, jalan el mar, maría, maría, maría. Y se forma aquella trifurca para sacarlo. Yo me imagino que alguna vez que gritaba la viuda, no se lo lleven, no se lo lleven, y los tigres tratando de sacarlo y llega un momento que dice, bueno, maría, el muerto, ahí no era jugando, llévense. María, María sabía que Jesús era la vida. Marta, aún más que porque hemos juzgado mar a Marta, nosotros hemos juzgado a Marta como una mujer de poca fe, y hemos juzgado a Marta en todos los mensajes que yo escucho, Marta, porque Marta lo que estaba era cocinando ahí, haciendo el moro y el salcocho ahí, haciendo la tortilla, y se olvidó del Señor, y no, 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 no vea a Marta así. Aquí en esta iglesia hay muchas mantas. Amén. Mujeres dadas al sacrificio de la obra del Señor, son las que mueven las cosas de las iglesias, son las que decoran, las que arreglan, esas son las mantas. Necesitamos mantas en casa de Dios. Lo que malta no puede descuidarse, olvidarse de que el centro de este local se llama Cristo. Amén. Sí, señor. Alguien dígame. Amén. Está conmigo. Amén. Ahora mira lo que dice. Dice, entonces, vino pues Jesús y a yo que ya hacía cuatro días de muerto. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabe usted que esto lo han visto siempre como un capricho? Como un, como un reclamo. Pero no es un reclamo. Y le voy a mostrar que no es un reclamo. Por algunas expresiones de Marta. De Marta, porque esta es Marta. Yo conozco otras que son Maltas. Sí, la Marta Morena. Así que se llama, ¿verdad? Marta Morena. Ok. Miren lo que ella dice. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella está diciendo, yo sé que tú eres la vida. Y yo estoy segura que si tú hubieses estado presente aquí, ese no se muere. Porque ya los milagros de Jesús se hablaban de ellos. Amén. Ya Jesús estaba produciendo milagros por todos lados. Y por eso ella dice, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto. Dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios. ¿Qué dice? Dios te lo dará. Ella dice, sí, si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar a la resurrección, en el día de reposo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él le dice, tú crees lo que yo te estoy diciendo. Y mire lo que dice Marta. Le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso es fe. No es duda. Marta le dice, si tú hubieses estado aquí, el espíritu de muerte no toca a mi alma. Pero yo sé que lo que se pida al Padre, él lo dará. Amén. Yo sé y creo y he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que has venido al mundo. Cuánto da gloria a Dios. Amén. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, será hecho. Amén. Entienda algo. Cuando la Biblia dice, en Romanos, capítulo 8, que dice, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lea un poquito más abajo. Dice, esto es, a los que conformen, a su propósito, son llamados. Si usted tiene claridad de propósito en Dios, esto es con usted. Esto es con usted. Ahora, le digo, sí, Señor, yo sé. Y mire lo que dice. Cuando llegó, donde estaba Jesús, María, al verle, se encontró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Eso se llama convicción. Jesús entonces, al verla llorando, y abajo dijo, que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu, y se conmovió. Y déjeme detener un tiempo aquí. Tus alegrías, Dios se la goza. Amén. Tus triunfos, tus éxitos, Dios se lo goza. Amén. Gloria a Dios. Me atrevo casi casi a decir que hace una fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Por tus éxitos, por tu triunfo, por tus bendiciones, por tu prosperidad. Dios se regocija en bendecirnos. Amén. Pero también Dios, en medio de tu dolor, también Dios llora. Sí, sí. Y a Dios le duele que tú sufras. Amén. A su vez. Como me duele a mí, te duele a ti cuando tus hijos sufren. Sí, Aunque sean que ellos mismos se lo hayan buscado. Cuando tus hijos sufren, ¿usted sufre? Amén. O el más malo que ese muchacho. Amén. Usted lo sufre. Amén. Así Dios también. Sí, Sufre. Nuestras desdichas, nuestros dolores. Alguien diga, Amén. Amén. Ahora fíjese, sigo más abajo. Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, y dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, y él es ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe? Si usted lee los versículos anteriores que hemos leído, dice que ellos dijeron, nosotros creemos, que tú eres la verdad y la vida, y que tú lo vas a resucitar. Pero ellos, cuando Jesús le dice, quita la piedra, alguien dijo por ahí una expresión que dice, una cosa es ver, una cosa es decir que viene el diablo, otra cosa es verlo llegar. Entonces, nosotros cuando nos vemos confrontados con la realidad, muchas veces ponemos en duda lo que Dios puede hacer. Pero Jesús te dice, quita la piedra. Y yo sé que usted ha escuchado siempre los mensajes que la piedra es la duda, que la piedra es lo que impide que tú puedas ver a Dios obrando en tu vida y en la mía. Y me encanta porque, habiendo dicho esto, cuando quitaron la piedra, dice, clamó a gran voz, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en su barrio. Jesús le dijo, desátenlo, me encanta, y déjenlo ir. Y cuando usted examine esta historia con detenimiento en su casa, usted va a encontrar que todo lo que movió la mano de Dios, ¿sabe qué fue? La fe. ¿Quién se atreve a decir? La fe que tuvo. Fíjense a ver. La oración. Se lo voy a leer. Lo que movió un milagro fue María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que hundió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¡Aleluya! Lo que movió el milagro de Lázaro fue la actitud de una mujer que no calculando ni pensando cuánto vale un perfume. Yo te... El amigo del que te estaba hablando ahorita compró un perfume hace unos días antes que le costó 800 dólares. ¡Aleluya! El que recoge basura. 800 dólares. Y hay gente que se gasta dinero en abundancia en cosas que son inverosímiles. Con cumple lo que le costó 2 mil dólares. Y yo lo digo porque no está quieto y no lo conoce. Y cuando yo examino eso me llama la atención y yo digo ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios lo ha bendecido para darse el lujo de poder comprarlo. Pero muchas veces nosotros somos tan mezquinos con Dios. No es el caso de un hombre que bendice. Pero muchas veces lo pongo en comparación porque muchas veces nosotros somos tan mezquinos con Dios que a veces cuando tenemos algo para darle al Señor nos preguntamos y decimos ¡No! Pero se le puede dar una cosa más barata. O metemos la mano en el bolsillo y cuando metemos la mano en el bolsillo vamos a ofrendar ¡Ra! Saca uno de 50 ¡Señor reprenda al diablo! Meto la mano y saco el otro billete y uno de 20 ¡A tolico y en cadena! Meto la mano en avisar el de día y dice ¡Pero espíritu ¿Qué te pasa? Buscando el de uno o de nuestro tiempo se nos hace muy fácil poder ir a trabajar el domingo porque nos van a pagar doble que se dice ¿no? el día y decimos ¡No! ¡Yo voy el otro domingo! ¡Ah! Pero es que es que porque este es un sistema capitalista donde el capital es lo más importante pero usted y yo tenemos que aprender a nadar en estas aguas sin zambuchillos ¡Amén! ¡Amén! Aprender a que el centro de nuestra vida no es el dólar ¡Amén! ¡Amén! El centro de nuestra vida se llama Jesús ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y cuando tú adoras a Dios con libertad ¡Amén! Sin temor en todas las áreas de tu vida cuando tú llegas a la casa de Dios y te inclinas y adoras a Dios y adoras a Dios y adoras a Dios a ti no te importa lo que está alrededor Dios está viendo esa adoración ¡Amén! Cuando a ti te ponen en la mano y te dicen ven y te vamos a pagar triples y vienen a trabajar el domingo y tú dices ¡No! Porque el domingo tiene dueño ¡Amén! El domingo es el papá ¡Amén! Cuando tú dices el domingo es el papá entonces Dios mira para allá bote el rostro y te mira y dice ese es mi hijo amado y a mí me complace en bendecirlo ¡Amén! Cuando tú tomas de tu tiempo para la obra de Dios entonces Dios toma de su tiempo para bendecirte ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No cayó porque es interesante que Judas sembró la semilla de la duda en la gente que estaba ahí ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Aleluya! Cuando María tomó el perfume costosísimo vamos a tener que investigar cuánto cortaba en esa época pero para él espantarse como se espantó y para que el escritor escribiera y aceptara ese detalle era porque era importante y entonces no era un puchulí eso que era una cosa y entonces lo echa sobre sobre el maestro y entonces cuando lo echa sobre el maestro el tipo grita y dice ¡No! ¡No, no, no! ¡Recójalo! ¡Exprimale el pelo al maestro! A ver si podemos vender alguien que quiera algo ahí porque no puede ser que se gaste tanto perfume tan costoso cuando hay gente con tanta hambre Judas sembró una semilla de duda en la gente y la gente que estaba allí algunos pudieron haber dicho ¡Oye, sí, ¿verdad? ¡Ya, rayos! ¡Qué mujer más loca! ¡Mira lo que hizo! ¡No, pero! ¿Por qué no le roció agua más bien? ¿O alcohol desinfectante? ¡No! ¿Cómo van a agarrar en los pies? Y van a borrar ¡No, sí, Judas! Judas tiene razón ¿Usted ha visto gente en la iglesia así? Que todo lo que se propone para hacer para inyectar en la obra de Dios Yo no estoy muy de acuerdo ¿o no? Porque imagínense o sea ¡Vamos a gastar todo ese dinero! Tengo un pastor amigo en Venezuela dominicano tiene una iglesia muy grande tiene cinco cultos los domingos y este pastor yo viajé con él a Los Ángeles a un congreso y nos quedamos en el mismo hotel nos quedamos en la misma habitación y él me dijo cuando llegue a Venezuela a tu amigo fulano es el tesorero de la iglesia lo voy a destituir y yo le dije ¿cómo? porque era mi amigo el tesorero porque me daba buenas ofrendas ¿no? Bueno, es mi amigo él me dijo sí lo voy a destituir yo le dije ¿pero por qué van a hacer eso? y me dijo porque ya en cuatro ocasiones que he hecho ciertas propuestas para la iglesia para sacar los muchachos a la calle alquilar tarimas sonidos para hacer eventos en la calle para predicar él siempre dice que él no está de acuerdo porque eso es una inversión que no es necesaria que para qué hay que invertir tanto dinero en tarimas sonidos y cantantes y ya me lo ha hecho varias veces diferentes cosas que he propuesto en la iglesia y ya él se siente que él es el dueño del tesoro en la iglesia y que él tiene el control y él tiene que entender como usted y yo también tenemos que entender en este día hermano que el tesorero es el tesorero pero la iglesia no es manejada ni por el tesorero ni por la directiva ni por los ejecutivos ni por los diáconos la iglesia tiene una cabeza que puso Dios aquí en este lugar que usted merece con todo el cariño se lo digo porque es necesario que usted y yo entendamos que Dios imparte una visión a un hombre y que ese hombre imparte la visión a la iglesia y que la iglesia es responsable de trabajar en torno a la visión y que cuando Dios le da una visión al pastor usted y yo debemos apoyar esa visión sobre todo de agilizar de predicar de salir a la calle de invertir en la obra de Dios porque cuando 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 nos oponemos al propósito de Dios en la vida de la iglesia nos estamos oponiendo al propósito que Dios tiene amén y eso fue lo que hizo Cuba Buda dijo no todo está mal y le metió una semilla a la gente una semilla de duda la gente dijo wow si a la 28 allá compró un pachulí ese sido más barato verdad y entonces bueno pues hemos comprado pan y peces para que no pase lo mismo que pasó el otro día Dios sabe de que tenemos necesidad amén y Dios sabe que necesidad hay dentro de su casa amén lo que produjo el milagro de Lázaro un corazón compasivo un corazón que adora que está dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo mis hermanos queridos ya yo terminé si usted quiere añadir algo más díganlo ahora ¿entendió el mensaje? amén quiero leerle algunos títulos que tenía aquí Jesús ve tus lágrimas Dios no se aparta de ti en medio de tu aflicción al contrario está más cerca amén Jesús siente tu dolor y se conmueve con tu dolor también disfruta tu gozo cuando dan gloria a Dios gloria a Dios es un anhelo de mi corazón y yo sé que del suyo tener a Jesús en mi casa amén esta familia hizo una relación con Jesús increíble Jesús no podía llegar a Betania sin pasar por la casa de Marta María y Lázaro ¿sabe por qué? porque Jesús veía en el corazón de ellos que ellos anhelaban tenerlo en la casa usted y yo debemos anhelar tener a Jesús en nuestro hogar amén como el centro de nuestra vida alguien diga amén amén gloria a Dios otro título que coloque aquí María le daba el lugar que le correspondía cuando tú le das el lugar a la palabra de Dios cuando tú le das el lugar que corresponde a la palabra de Dios en tu hogar las cosas tienen que ir bien tienen que mejorar cuando tú te levantas en la mañana y dedicas por lo menos aunque sean cinco versículos bíblicos eso no te va a tomar más de tres minutos cinco versículos bíblicos una oración poderosa antes de salir de la casa tiene que irte bien porque los cielos son despejados a tu favor a través de la palabra de Dios tenemos al Señor y otro título que coloque fue tú clamas y parece que no te escuchan porque María y Marta les mandaron a decir a Jesús y Jesús como que se tardó mucho pero lo que ellos no entendían era que Jesús ya todo lo tenía fríamente calculado y que Dios no se adelanta a los tiempos y no se atrasa sino que en su tiempo Dios va a hacer las cosas maravillosas el milagro que tú tanto anhelas que has orado por Él para ti Dios se ha tardado para Dios Él va en camino para ti pareciera como que ya no va a suceder para Dios en su tiempo lo va a hacer y el milagro en el tiempo de Dios es más poderoso yo quiero que inclines tu rostro y oremos al Señor y le digamos al Señor aquí están mis dificultades te las pongo en tus manos porque yo no puedo hacer nada por ello cierra tus ojos y díselo con tus propias palabras diles Señor no puedo lo he intentado todo en todos los sentidos en todas las áreas de tu vida lo he intentado todo pero nada lo he logrado con mi propio esfuerzo pero yo sé que tú tú puedas Señor estoy esperando es lo único que podemos decir al Señor Señor estoy esperando respuesta tuya dígale Señor estoy esperando respuesta tuya simplemente simplemente Señor espero respuesta tuya estoy esperando no sé cuánto voy a esperar pero sí estoy esperando respuesta por eso en medio de mi dificultad te sigo adorando en medio de mi problema te sigo adorando en medio de las situaciones más difíciles te sigo alabando en medio de lo más difícil sigo creyendo que tú eres el Hijo de Dios sigo creyendo que tú tocarás mi hogar mi vida mi casa tocarás mis hijos mi esposo mi esposa tocarás mi empleo todas las áreas de mi vida y un milagro extraordinario sucederá gracias a Dios en el nombre de Jesús amén y amén cuanto dan gloria a Dios miren si vas a aplaudir hábolo con vos amén hay quien va a cantar merengue así miren vamos a cantar este merengue escucha lo que lo voy a decir antes de ponerlo pare un momentito escuchen yo voy a colocar la música en la parte de atrás y le voy a decir esto yo necesito hoy un lo que llaman literalmente un milagro financiero yo no vine a pedirle ofrenda yo le pido que se acerque y se lleve mi música yo me voy el martes para Caracas que se acerque yo no vine a pedirle ofrenda